Son al menos 90 las patrullas que están en talleres por fallas mecánicas y la mayoría no tienen reparación, lo que retrasa la seguridad y vigilancia en la ciudad, pues son casi 150 unidades las que se quedan en servicio, indicó Luis Alejandro Peralta Gagiola. El oficial mayor del Ayuntamiento de Hermosillo indicó que el parque vehicular es de 240, pero muchas de ellas no tienen arreglo al tener más de 10 años de vida útil, por lo que se trabaja con el 50% de las patrullas. Sí, hay muchísimas que ya no tienen arreglo y malamente no se ha hecho el proceso jurídico de desincorporación y eso es lo que nos presenta una gran problemática en los depósitos. Precisó que buscan adquirir nuevas patrullas o bien arrendar algunas. Las patrullas más nuevas son de modelo 2012, pero son muy pocas, tenemos patrullas operando que tienen 10 años de antigüedad y por lo mismo se está haciendo este diagnóstico y estamos buscando los esquemas apropiados para ya sea arrendar o adquirir unidades nuevas. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.